para conmemorar este 10 de mayo que es el día de la madre, hemos realizado un video especial hablando de la gestación de algunos animales, para así entender la importancia de este periodo y lo que significa una madre para una cría, así que vamos al video. la gestación es el periodo en el que tiene lugar el desarrollo del embrión posterior a la fecundación, momento en el cual dos simples células haploides se juntan para volverse diploides y comenzar su replicación hasta el punto de completar una forma completa de la cría, y durante el cual tiene lugar la formación de células especializadas que en su conjunto dan lugar a los órganos. todo comienza por un cigoto que se implanta en el útero de la madre y se comenzará a mandar estímulos hormonales para indicar al cuerpo que se encuentra en este periodo. si esto no ocurriese se volvería a restablecer el ciclo para la ovulación siguiente. mientras se van replicando las células hasta la formación de una capa celular denominada blastocito continuando con su mitosis hasta el punto en formar un embrión. en todo este momento se va formando la placenta que es la unión del embrión con el endoterio uterino y se comienzan a formar los cotiledones que son los que se fijan en la mucosa y evitan los movimientos bruscos y que se desgarre el cordón umbilical. la gestación en todas las especies se puede dividir en tercios o trimestres, como ocurre con la mujer, el primer tercio se caracteriza por la implantación del embrión, así como una formación básica en cuanto a la cabeza, brazos, piernas, manos y pies, además de que ocurre la diferenciación sexual. las gonadas se encuentran en el interior y a partir de unos conductos denominados wolf y de muller, estos descenderán y se posicionarán en su lugar correspondiente, para los machos están los conductos de wolf y sus gonadas se depositan por debajo de la pelvis, dependiendo la especie, mientras que los de muller permiten el desarrollo de útero, trompa de falopio, etc. de hecho todos, absolutamente todos nos desarrollamos como si fuéramos hembras al principio y con el pasar de nuestro desarrollo se realiza la diferenciación sexual. El segundo tercio se caracteriza por el aumento de tamaño y de peso del embrión y es en este momento cuando a la madre se le comienza a abultar el vientre, continuando con el desarrollo celular, siguiendo con su forma, el tercer tercio es cuando el cuerpo de la madre comenzará a prepararse para el parto, así como el embrión, así teniendo sus órganos definidos y ya funcionales. Esto es muy importante aclararlo, porque si ocurre un parto prematuro, la cría tiene altas probabilidades de sobrevivir. La madre, por medio del cordón umbilical, le proporcionará nutrientes para su desarrollo, esto lo logra gracias a que la placenta está vascularizada, y esta a su vez conecta con los vasos sanguíneos del útero. Por eso cuando están embarazadas, comienzan a consumir más alimento para mantener el desarrollo del embrión y mantenerse a ellas mismas con los nutrientes necesarios. Para que el cuerpo siga reconociendo su gestación en el ovario, donde el folículo produjo un óvulo, se forma un cuerpo lúteo, el cual es el encargado de producir una hormona esencial, la hormona luteinizante, que pausa la producción de estrógenos y permite la producción de la hormona progesterona. Creo que su nombre indica su función, pro a favor, gesterona, gestación, a favor de la gestación. La cual es la encargada de indicar a las células del cuerpo uterino a que aumente su irrigación, que no ocurra la ovulación y que se produzca o se inhiban otras hormonas. Dependiendo de la concentración de esta hormona en la sangre, se producen o se inhiben otras hormonas a partir de la retroalimentación. Cuando se acerca el último tercio, la producción de esta hormona disminuye y se produce una nueva hormona, la oxitocina, que es la encargada de promover las contracciones y la bajada de la leche de las glándulas que hay en la mama, junto con una hormona llamada relaxina, que permite que los huesos pélvicos se expandan para aumentar el canal de parto, donde después de unas horas nacerá una nueva cría. Si, lo de las hormonas me ven que algunas, porque ya ha llovido mucho desde mis últimas clases de reproducción, así que ya no me acuerdo muy bien por la falta de práctica que les he dado. Cada especie se difiere entre periodos de gestación y esto se debe a tamaño y metabolismo de la especie, por ejemplo la gestación de los ratones dura unos 22 días, en cambio la del elefante llega hasta los 630 días en promedio, siendo los periodos de gestación más cortos y más largos en los mamíferos respectivamente. y aunque parezca que mientras más grande es un animal, mayor es su tiempo de gestación, se rige también por cuestiones ambientales, esto para que las crías nazcan cuando la disponibilidad de alimentos es mayor, como en el caso de los borregos que dura unos 152 días, el mismo tiempo del de las cabras, que dura unos 150 días, en donde su ciclo estral se sincroniza por las horas luz del día, teniendo los partos durante la primavera. a diferencia del oso grizzly, donde el cigoto no se implanta hasta llegar el invierno, esto para que la madre almacene la mayor cantidad de reservas para la invernación, momento donde ocurre la gestación y el parto, mientras la madre está semi dormida, en un periodo aproximadamente de 180 a 250 días, pensarás el oso polar tiene el mismo comportamiento, pero no, este periodo solo tarda unos 65 días. muchas especies como las antes mencionadas, pueden tener de 2 a 3 crías por parto, pero también hay algunas que pueden tener más crías. las perras pueden tener hasta 12 cachorros en una sola camada, esto dependiendo del tamaño de la perra, y teniendo un periodo de 63 días, algo a tomar en cuenta que es un periodo muy corto para la cantidad de crías que llegan a tener, mismo tiempo que la gata tiene de gestación, pero tiene un número de crías más reducido, pero los leones al tener 1 o 2 cachorros, su gestación es de 110 días, misma condición que presenta el tigre, que tiene de 1 a 2 en 110, con la diferencia de que no tiene una manada para que cuide de ella. aquí una pequeña coincidencia, si el parto va a ser múltiple, la gestación se acorta, pero si solo va a ser una cría, se alarga por un periodo más prolongado, para garantizar la supervivencia de la descendencia. en los casos anteriores, las crías nacen indefensas, pero en el caso de la yegua, su gestación es de 134 días en promedio, pero su cría puede correr a las pocas horas. y el asno, aunque de menor tamaño que el caballo, su gestación dura hasta 420 días. existen otros animales que por motivos humanos, sus periodos de gestación se han acortado, un ejemplo son los cuercos, de 115 días, o como me lo aprendí en la carrera, 3, 3, 3 meses, 3 semanas y 3 días. a diferencia de su primo más cercano, el jabalí, que llega hasta los 130 días. otros como las vacas, que se espera que su gestación sea la adecuada para la producción de leche, llegan hasta los 274 días, casi al mismo tiempo que una mujer humana, que lleva en su vientre a su futuro bebé, el cual es de 270 días, un mes más que la gestación del chimpancé, que puede tardar hasta 240 días, y la del gorila, solo 19 días más, su cría vive en su madre, que en total da 259 días, y siendo la del orangután, la que tiene el mismo tiempo que la del ser humano, de 274 días. los marsupiales son un eslabón entre los animales placentarios y ovíparos, donde las madres presentan un marsupio para que la cría se desarrolle por un periodo después de nacer, mientras éste se alimenta de la leche que produce ella, en estos casos la gestación es muy corta. el canguro tiene un periodo de gestación de tan solo 34 días, para posteriormente completar su desarrollo en el exterior, los koalas aunque de menor tamaño, tienen la misma gestación de 34 días, pero el demonio de tasmania es de tan solo 21 días, donde las crías compiten al nacer llegándose hasta matar entre sí. los mamíferos marinos en muchas ocasiones tienen que dar mientras son acosados por todo tipo de depredadores, los cachalotes son uno de los animales con la gestación más larga, llegando hasta los 450 días, al igual que el de las orcas, pero sus primos más cercanos, los delfines, solo tienen unos 360 días de gestación. otros mamíferos marinos pueden dar luz en tierra, las morsas tardan unos 480 días, dando luz en la playa, al igual que la foca leopardo, pero tienen un periodo más corto de 270 días. y existen animales que dan a luz, pero no son placentarios, a estos animales se les llama obovivíparos. los animales obovivíparos producen huevos, pero estos se depositan en el interior de su madre para su incubación, y al nacer son expulsados de su cuerpo, como en el caso del tiburón blanco, que tiene una incubación y retiene sus crías durante 580 días, o los peces guppi, de 21 a 30 días, llegando a tener varios partos en periodos cortos por su naturaleza reproductiva. y hasta existe un macho que da luz, como es el caso del caballito de mar, que la hembra deposita los huevos de la bolsa, que cuenta el macho, donde fertiliza e incuba a sus crías por 28 días, dando a luz posteriormente. y si, supongo que todas las mujeres quisieran que esto pasara, pero esto es biológicamente imposible, por lo que se tendrá que conformar con gritarles, pegarles y tal vez esperar el paso tecnológico. otros animales como los conejos, tienen una gestación de 33 días, y de ahí que digan que algunas parejas parecen conejos. o algunos roedores, como la chinchilla, su gestación es más prolongada, que la de los demás integrantes de esta familia, llegando hasta los 112 días. otras gestaciones largas, son las de locapi, llegando a los 445 días. y así podemos seguir y seguir con el vídeo dando ejemplos de las gestaciones de otros animales, pero se prolongaría muchísimo, y eso tampoco quiero, no más quiero que se den una idea de que es la gestación, que tan importante es para una madre, y sobre todo o los periodos de gestación en las diferentes especies que hay. la gestación es el momento en el cual una hembra se convierte en madre, siendo uno de los momentos más importantes para las especies, que gracias a su cuidado, protección, cariño y sacrificio, nos protegieron hasta el punto de ser lo que somos, muchas felicidades a todas las madres y futuras madres que ven este vídeo. eso es mi es mi No, no, no No, no, no